Y pasaron tantos años y tan corriendo Y nada he olvidado de lo que fui viviendo Las calles y ciudades donde fui creciendo Mi infancia y mi pubertad y lo que fui aprendiendo Imposible olvidar los juegos cuando un niño Imposible olvidar mis pequeños amigos Esos juegos sin juguetes que nos distrajeron Esa falta de todo que poco a poco nos vinieron Pero es importante que te quede algo Que ese niño que fuiste se quede dentro Que sigas jugando aunque sea por dentro Que vivas con la esperanza de tenerlo dentro El tiempo es exactamente la vida La vida es larga o corta según el tiempo Es muy fácil llegar, llegues donde llegues Es imposible regresar a niño, ya no puedes El tiempo regresa un día con los ojos ciegos Te metes en tu interior y lo ves de nuevo Ese mundo precioso que has podido vivir Esos tantísimos años que se fueron de ti Pero es importante que te quede algo Que ese niño que fuiste se quede dentro Que sigas jugando aunque sea por dentro Pero que me quede ese niño que llevo dentro